Multitiendas La Polar sigue sumando querellas por ingreso al país de prendas presuntamente falsificadas. A las tres marcas que presentaron ya acusaciones, se recordará, a fines del año pasado, se suman querellas de aduanas por contenedores con mercadería. Claro, esta es una situación que evidentemente infringe las normas de propiedad industrial y a todo ello se suman también denuncias de clientes que aseguran que hasta el día de hoy se vende ropa de origen dudoso, digámoslo así. El reportaje es de Emilio Aris y Rodrigo Ugarte. Han pasado cuatro meses desde la primera denuncia en contra de La Polar por la venta de prendas de vestir presuntamente falsas. Oiga, ando buscando unas poleras que vi ayer, pero no las encuentro, unas under. No hay. Pero si ayer había montones. Ay, se la llevaron con carácter y no hay dinero. Mientras en tribunales se suman nuevas querellas en contra de la multitienda, al país continúan ingresando diversas prendas de vestir y otros productos catalogados como falsos por funcionarios de aduanas. En su interior trae un timbre que indica que es un producto irregular, un signo de que podría darse de un producto que no es autorizado por la marca. Consumidores ahora denuncian la venta a gran escala de una marca de jeans estadounidenses con algunas características que ponen en duda su originalidad o al menos su calidad. Estos tipos de broches no son los mismos. Las costuras tampoco se terminan así. Lo vimos acá, lo revisamos entre nosotros, entre nosotros, digamos, mi marido y yo, y sabes, son falsos. ¿Qué está pasando en los locales de La Polar? ¿A qué se debe que digan irregular y otros no? Irregular porque tiene algún detalle, tiene una costura. La semana recién pasada, clientes de La Polar nos contactaron para denunciar la venta de jeans Levi's, cuya originalidad les merecía serias dudas. El corte es totalmente regular. ¿Ya? Uno, si se fijan, es uno más angosto y el otro más anchito. Es el mismo número, el mismo modelo. ¿Te fijas? 504, 32, 504, 32. Elasticado, uno más que el otro. Estos tipos de broches no son los mismos. Las costuras tampoco se terminan así. Irregular. Es lo que decía. Y cuando uno pasa a apurar este tipo de cosas, uno como que no analiza mucho la situación. Llega y compra, va, en la talla así, más o menos, y listo, vamos. Claro. Y se confía, uno confía de que en la multitienda hay cosas que como corresponden, que sean originales, digamos. Para corroborar sus afirmaciones, uno de nuestros investigadores fue a la misma tienda ubicada en el sector sur de Santiago, donde la clienta compró los jeans y nos encontramos con esto. ¿A qué se debe que digan irregular? Ya volveremos sobre este punto y conoceremos la respuesta de las vendedoras de la Polar. Pero primero, vale la pena hacer un poco de historia. A mediados de noviembre pasado, Under Armour se creyó en contra de la Polar, luego que sus expertos constataran que en sus locales se vendían, según ellos, prendas falsificadas. Paralelamente, una investigación de reportajes de meganoticias develó que al menos desde el 2020, la Polar comercializó miles de productos Adidas y Columbia que dichas marcas certificaron como falsos. Pero la multitienda y las empresas afectadas firmaron acuerdos confidenciales para destruir las prendas sin informar a los consumidores lo que estaba ocurriendo. La empresa dice, no, que son marcas de que ellos traen del extranjero y que tienen el permiso de la marca para trabajar acá en Chile y en la empresa en la Polar, pero eso es todo lo que nos dicen y que tienen toda la documentación, pues nosotros sabemos que no es verdad. La Polar negó la falsificación de grandes marcas, señaló que todos sus productos fueron comprados a proveedores autorizados, pero no oficiales, que se dedican a la venta de prendas de segunda selección. El hecho de elaborar quiera democratizar el acceso a dichos productos no lo hace un infractor ni menos un merecedor de los reproches tan graves como lo que se han ventilado. El Ministerio Público inició una investigación y con el correr de los días, Adidas y Wrangler se sumaron a Under Armour y presentaron querellas en contra de la Polar por el delito de violación de la propiedad industrial. El Cernac y Conadecus anunciaron demandas colectivas con el fin de exigir compensaciones a los consumidores afectados. Por supuesto que vamos a tomar acciones, por supuesto. Es decir, no vamos a dejar a estos consumidores abandonados, por el contrario. Vamos a iniciar todas las acciones correspondientes, porque acá no solo se habría entregado información engañosa, derechamente falsa, sino que también se habría jugado con la fe de los consumidores que depositan en el comercio formal, y eso es muy grave. Mientras el escándalo escalaba, aduanas, en el marco de una fiscalización aleatoria, descubrían el puerto de Valparaíso el ingreso de un container importado por la Polar con 18.557 prendas de la marca Adidas, cuyos peritos se estimaron como falsificadas. La repartición estatal presentó una querella por contrabando, que sería la primera de muchas otras. Pero el escándalo no se detuvo allí. El 30 de enero de este año, en otra fiscalización a los productos que ingresan al país, aduanas, descubrió un embarque de 4.700 prendas de la marca Kendall & Kelly, avaluadas en 35 millones y medio de pesos. Fallas en sus logos y otras características llevaron a los peritos a calificar las vestimentas como presuntamente falsificadas. En otra fiscalización realizada en esa misma fecha, se descubrió un segundo container con 1.467 billeteras de la marca Kipling, avaluadas en casi 21 millones de pesos, que también fueron catalogadas como falsificadas, quedando todas las prendas retenidas en el puerto de Valparaíso. Por estos hechos, aduanas presentó sendas querellas por contrabando. Estamos revisando productos que son prendas de vestir, jeans, pantalones y chaqueta. El 7 de enero, fiscalizadores de aduanas abrieron un container procedente de Panamá con 13.428 jeans y 6.252 chaquetas de la marca Levi's, todo avaluado en 268 millones de pesos. En el análisis de las prendas, se encontraron varias incongruencias que pusieron en duda su originalidad. En su interior, trae un timbre que indica que es un producto irregular, desde origen, lo cual ya nos puede llamar la atención, ya que no es normal que productos de estas características, de estas marcas, tengan este tipo de información. Un signo de que podría darse de un producto que no es autorizado por la marca. Tal como los otros casos, aduanas se creyó por contrabando. Pero la venta en la polar de prendas Levi's no autorizadas por la marca, o presumiblemente falsa, no sería nueva. En estos correos, entre ejecutivos de la multitienda y un supuesto proveedor de Levi's en Panamá, que datan del 2019, quedarían de manifiesto las negociaciones para ingresar al país millonarios cargamentos de prendas de la marca estadounidense. En este otro correo, de marzo del 2020, enviado por un ejecutivo de la polar a sus jefes, se da cuenta de una llamada telefónica de 50 minutos, en la que el brand manager de Levi's en Chile señala tener identificado al proveedor de la polar en Panamá, y anuncia acciones legales en contra de él. Me llamó para conversar sobre los stocks que estábamos vendiendo. La verdad me llamó con buena actitud, y en general sin hacer mucho reclamo. Pero sí me comentó que Levi's ya estaba tomando acciones contra el distribuidor que nos vendió. Me dio a entender que sabían perfectamente quién era. Hasta me aclaró que despachamos de Panamá, y me dijo que ellos lo tenían perfectamente identificado. De todo esto, ya han transcurrido más de tres años, y como hemos visto hoy, clientes de la polar nuevamente denuncian la venta de jeans Levi's de dudosa calidad y origen. ¿A qué se debe que digan irregular y otros no? Irregular, ¿tienen algún detalle en una costura o en la talla? Ah, es que mi compañero me preguntó porque anda buscando el ruido y dice que algunos salen y dicen irregular y otros no. Pero tú dices que fallan las costuras. Claro, pues. Pero esto no solo ocurre en el local ubicado en el sector sur de Santiago. En las tiendas de la polar emplazadas en el centro y en la Florida, nuestros investigadores también constataron la existencia de jeans Levi's con el timbre irregular en su interior. Aunque aquí la explicación de las vendedoras difiere un tanto de la que se nos entregó en el otro local. ¿A qué se debe que digan irregular y otros no? Irregular significa que son de segunda selección. ¿Y el precio es el mismo? Claro, 24,99. ¿Y cómo si son segunda elección valen lo mismo? Por eso es el precio. Ah, pero todos valen lo mismo. Claro. El que diga irregular y el que no diga irregular. No, igual, es que todos son irregulares. A todos son irregulares. Todo lo que tengo aquí es irregular, ya sea cualquiera. Ah, ya. Y ese es el precio. Cuando no son irregulares, ¿cuánto más o menos vale un? Y vale un 80. Ah, ya, claro. Harta la diferencia. No sabemos si la versión que nos entregan las vendedoras es la real. Pero si se trata efectivamente de prendas de segunda selección, en ninguna parte esto se advierte a los clientes que llegan a comprar. ¿Cuánto se ha avanzado la protección al consumidor desde que en noviembre pasado se denunciara la presunta venta de ropa falsificada en la multitienda La Polar? Y es más, ¿a estas alturas alguien puede dar fe que en esta multitienda no se sigan vendiendo productos de dudosa calidad? La pregunta es si funcionarios de aduanas y los representantes de la marca en Chile estiman que estas prendas pueden ser falsificadas o de origen cuestionable. ¿Por qué se siguen vendiendo las tiendas de La Polar? El fiscal del caso es claro. Las herramientas para impedir la venta de productos presumiblemente falsos están. Pero accionarlas depende de las propias marcas afectadas. Nosotros requerimos primero que aquellos denuncien como para poder poner en movimiento la acción. Y luego efectivamente hay herramientas que podrían eventualmente ser utilizadas para efectos de poder obtener incautaciones de especies si fuese necesario para efectos de que luego de incautadas puedan ser periciadas, por ejemplo y así poder tomar por una parte una decisión correcta y verificar si es que son efectivamente falsas. El fiscal de Pudabuel que investiga a La Polar solicitó agrupar las causas por contrabando y delitos aduaneros que están en tribunales de la quinta región. A la fiscalía han ingresado efectivamente nuevas acciones tendientes también a verificar posibles delitos de contrabando o delitos de ley de propiedad industrial que tienen que ser investigados. Mientras tanto, los organismos de protección al consumidor avanzan con sus demandas colectivas en contra de La Polar. Ellos han entregado una serie de documentos. No tenemos acceso a uno de ellos, pero han puesto a disposición varios. Se han negado, por supuesto, en algunos que les parecen que tienen que mantenerse reservados, más confidenciales a fin de que lo resuelvan las cortes de apelaciones, pero han entregado alguna de estas documentaciones. En este momento la demanda está notificada, se declaró admisible por parte del tribunal y aparte de algunas incidencias que ha planteado La Polar en este juicio, estamos a la espera de que conteste efectivamente la demanda y que se haga cargo de todos los planteamientos que nosotros hicimos. De comprobarse la responsabilidad de la multitienda en la venta de ropa falsificada, la multa a la que se expone podría llegar a ser una de las más grandes de las que se tenga memoria. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo en materia solamente de multas son hasta 3.000 unidades tributarias por cada uno de los consumidores afectados, sin perjuicio de todas las compensaciones que correspondan respecto de los consumidores que se han visto afectados y que están siendo en este momento también afectados respecto de la compra más bien de productos no originales. Porque si se acredita esa circunstancia, La Polar no solo tendría que reembolsar el dinero pagado respecto de un producto que el consumidor estimaba que era de una calidad y no lo era, sino que además compensarlo respecto de ese daño que le provocó al consumidor al defraudar su confianza. Mientras tanto, miles de consumidores esperan una respuesta. La molestia de que una tienda como esta y se burle de toda la gente que va a comprar, que cree que eso corresponde a los pantalones o a una marca, o sea, uno va a la segura a comprar algo. Y que no es lo que uno va a comprar, eso es una burla. Intentamos obtener una versión de La Polar, pero a través de un correo se nos comunicó que ya han entregado todos los antecedentes del tema y que no habrá nuevas declaraciones.